¿Qué es la reforma? Un solo eje transversal y es los cotizantes. De ahí los otros enfoques que tiene ahorita el actual sistema que es eminentemente mercantil para favorecer sectores fuertes empresariales, eso se termina el enfoque y ahora el nuevo enfoque debe ser llevarle satisfacción a los trabajadores. Hemos estado trabajando fuerte, no ha sido fácil Moisés para llegar a tomar estas decisiones y sí, muy modestamente, humildemente, el Ministerio de Trabajo ha aportado mucho, ha estado en un debate permanente en las mesas de trabajo y de forma directa incluso con el presidente Bukele trabajando esto. Muy bien, Ministro. El Instituto salvadoreño de pensión es el ente rector en el sistema previsional en El Salvador. Ahora, por supuesto que tendrá la capacidad de trabajar con las administradoras, pero ya el ente regulador, el ente rector de la creación de las políticas públicas en materia de seguridad social es el Instituto. La otra cosa es que hay un grupo de pensionados que quedaron en el seguro social y en el INPEP, todo, absolutamente todo, lo recoge el Instituto, todo. Y una cosa más, tenemos dos planillas en el actual sistema. La planilla de retención legal de las AFP que va a las AFP, bien dicho, y dos, la otra planilla del seguro social que tiene que ver con el área de salud. Hoy vamos a crear la planilla única, porque resulta que mucho empleador le paga al seguro social y no paga a las AFP. Tengo datos, tengo datos, firmes, Moisés. Lo que yo vengo siempre a decirle a usted acá, goza de la mayor responsabilidad institucional. Bueno, 103 mil trabajadores en este país no les están pagando sus retenciones legales de AFP. Pero sí en el seguro. Y sí en el seguro. Eso no es legal. Eso es una falta administrativa, es un delito eminentemente penal, y son cerca de 2 mil empleadores en este país que no les están enviando eso. Yo he pedido la última información, ya la tengo, me la mandaron esta semana las instituciones, y la próxima semana yo interpongo ante la fiscalía una denuncia y un aviso de carácter penal sobre esto. ¿Qué sucede? Hay daños irreversibles, Moisés. Pongamos el ejemplo. A usted le depositaron la retención legal del seguro, pero no de la AFP. Y a usted le toca jubilarse, cumple con 60-30 este año. Usted va a hacer los trámites de su pensión, y cuando va a hacer los trámites de su pensión, usted se entera que hay 3 años. Que no le han dejado. ¿Sabe qué pasa con eso, Moisés? Obligadamente. No cumple. No cumple los 30 años de servicio. Entonces, la persona, ¿qué es lo que hace? Que la pensión le quedaría mucho más mínimo. ¿Qué sucede? La persona está obligada a trabajar 3 años más. ¿Por qué? Porque no es que ya de forma automática llegue y dice, el empleador, tome aquí, le pago esto. Y la tasa de interés que ha cobrado su plata es una cosa bien grave que muy poco atención se le pone. Le estoy hablando, 103 mil trabajadores en este país, de que ahorita nosotros tenemos 930, 940 mil trabajadores formales en El Salvador. De esos, cerca de 103 mil trabajadores no le llega. Hoy se va a armar la planilla única y en la planilla única se terminó los evasores previsionales. Se termina. Es una cosa muy importante. Y la otra cosa, por más, hubieron presiones, Moisés, hubieron presiones de todo tipo, de que subiéramos la edad y que subiéramos el tiempo. Porque estos estudios actuales de 60 a 30 fueron, ¿qué? En 1960 que se hicieron los parámetros. Entonces, quieras o no, ahora el nivel de vida es mayor. Entonces, hubo mucha presión y el presidente Bukele se mantuvo firme y dijo, Se exigía que se llevara cuánto? Se exigía que se subieran 5 años mínimo. 5 años mínimo. Para edad. Para edad y, además, otros 5 años para trabajar, sí. Y no solo presiones nacionales, presiones internacionales. Y el presidente, yo por eso estoy más que feliz. Y como ministro, reconozco esto, he tenido la oportunidad de estar cerca. Pero como trabajador, que siempre aspire esto, mi total respeto y agradecimiento al presidente. El presidente se mantuvo firme y dijo, no vamos a subir ni la edad, no es justo eso. Así que también es una cosa muy importante. Hay quienes señalan que no se va a mejorar mucho. Le cuento lo que pasó. Los dos escenarios distintos. En el 2017, yo era dirigente sindical y andaba en esta lucha del sistema previsional, de la dignificación. Un diputado me habla y me dice, le hablan a un diputado y le digo, diputado, que hay de cierto que mañana se va a aprobar esto. Y me dice, nos han convocado a la colonia San Benito a las 8 de la noche y ahí se va a definir cómo va. Ah, ¿cómo que en la colonia San Benito? Sí, todavía incluso me dice, mire, para darle en primicia a lo que va a pasar, reunámonos ahí. Ahí nos reunimos en la San Benito, en un restaurante, como a las 10 de la noche, para escuchar la información del diputado. Y ahí precisamente había habido una reunión en la ANEP. Y ahí estaban de todos los partidos políticos. Y el siguiente día, se aprobó en el 2017 este ajuste que hubo. No, no, no. Vamos a ver. Primero, ¿dónde cocinaron ese ajuste previsional? Que no tuvo enfoque previsional. Es más, Moisés, aquí quien vino a defender siempre la propuesta fue Hacienda. El Ministerio de Trabajo nunca tuvo participación, nunca tuvo un enfoque previsional. Tuvo un enfoque eminentemente fiscal. Primero eso, que estos son temas estructurales. Segundo, ¿dónde se definió, dónde se cocinó? Se cocinó en la ANEP y el siguiente día fue aprobada. Tercero, es que el único enfoque era, eminentemente, mire, aquí está el negocio. Mire, hay un negocio, 1% de administración, 0.9% de seguro, que son los mismos. Que son los mismos. Hay colocación en la bolsa de valores, que son los mismos. Que también hay comisión. Hay un negocio, ha habido un negocio redondo del fondo de pensiones que un pequeño sector se ha quedado con todas las rentabilidades. Hoy, lo que sí van a tener las administradoras es el 1% de administración. Pero de ahí, todo, la construcción de las políticas la define el instituto. Y todo va a ser reembolsado al fondo de pensiones. Y otra cosa distinta que hay, es que nosotros no nos reunimos para definir un día antes con grupos fuertes, hegemónicos de este país. Nos reunimos con sindicatos, con organizaciones sociales. Bueno, si las reuniones hasta con el presidente han sido públicas, Moisés, acá en el noticiero han salido, donde han estado participando los... ¿Por qué cree que hay un enfoque estructural distinto y progresivo? Vamos a ver. Estas reformas que se han hecho, y en los gobiernos de las administraciones anteriores, hubo un enfoque. Vamos a privilegiar a unos pocos, a cambio el sacrificio de muchos. Le voy a dar datos. Tenemos 689 personas en este país privilegiadas con pensiones VIP. Estas pensiones, yo me quedé asombrado cuando nosotros revisamos los documentos. Tienen pensiones de 6,300, 6,200, 5,900. Y cuando usted ve las personas que están ahí, empresarios que tienen mucho dinero. Pero usted ve políticos que hicieron mucho dinero, que vivieron del erario público absolutamente toda la vida y que hicieron mucho dinero. Y que sabe que esos 5,000 o esos 6,000 dólares le sirve para una pequeña cosa. A lo mejor esa gente, esa gente en un fin de semana se gasta la pensión en una cena. A ese nivel. Y por el otro lado, usted lo sabe, Moisés. Pensiones de 180 dólares con las que nosotros encontramos. Gente humilde. Que esa gente que tenía 189 dólares de pensión, la pensión era el 100% de su manutención. Mientras que al otro que le dan 6,000 dólares era para gastárselo en un fin de semana. Hay empresarios en este país que tienen pensión y políticos en esta pensión, que tienen pensión de 6,000 dólares VIP, que toman un avión el fin de semana y van a cenar a Miami. O sea, ahí se gastan la pensión. Y tenía por el otro lado personas de 180 dólares, 189 dólares. Hoy, estas personas de abajo, que estamos hablando, 600,000 trabajadores en este país tienen el salario mínimo, Moisés. Según la estructura salarial, 600,000. Para 600,000 personas que ganan el salario mínimo ahora, ganan 375 dólares y mañana se jubilan con el nuevo sistema, van a tener 400 dólares. Así de transparente. Así de transparente. Hasta máximo, dice, la ley es claro, dice que la pensión máxima en El Salvador va a ser de 3,000 dólares. Es que lo que pasa es que acá hay un criterio jurídico. Yo no soy abogado. No, yo tampoco. No soy abogado. Y lo dejo claro ante el pueblo salboreño. Pero los derechos se deben de ver siempre en función de las grandes mayorías. Incluso, la misma ley le permite que el término de igualdad, usted lo puede violentar sí y solo sí, el principio tiene como eje transversal, favorecer a las grandes mayorías. Y usted cree que 689 personas son la mayoría. Y por qué en ese momento no plantearon de que los derechos adquiridos eran generales de todas las personas que estamos en el sistema previsional. O sea, ahí no hubieron derechos. Ahí sacaron un decreto. Y con ese decreto dijeron, vamos a privilegiar una élite en este país. Allá hay familiares de presidentes y expresidentes de la república. Allá están expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, uno se queda hasta anonadado. Anonadado, analistas políticos que se plantearon ser de izquierda, aparecen ahí con la VIP. ¿Sí? 3 mil. A partir de la vigencia. A partir de la vigencia. Muy bien. Y va a gozar de un contexto eminentemente legal, que en este caso la hemos propuesto nosotros y que lo definirá la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, tiene connotación eminentemente legal. Y ahora premiamos a estas personas que de forma visceral le dieron el pastel del fondo a 689 personas, castigando 200 mil pensionados tenemos en este momento. Castigados a ellos. Hoy estas personas van a llegar, la mayoría, a 400 dólares y estos les restamos el 50% de los que ganan 6 mil. Y solo ahí tenemos un ahorro de 6.5 millones de dólares. Ese ahorro de 6.5 millones, ¿sabe para dónde va a ir Moisés? Para el fondo de pensiones. Para el fondo de pensiones. Ok. De su pensión. Les va a llegar el 30%. 300. Vamos a... Yo no me quiero casar con datos, porque casarnos con datos de repente pueden haber ahí algunos errores de centavos y la gente dice, el ministro dijo tal cosa. El ministro dijo tal cosa. Las personas que ganan pensiones bajas se suben a 400 dólares. El otro segmento se le incrementa su pensión el 30%. Así dice la ley, clara y expresamente. Se le incrementa el 30% y, porque son tres rubros, el primero este se llega a 400. Y el segundo rubro se llega a un incremento del 30%, adicional a lo que tiene. Y el tercer rubro, que es el que sale castigado ahorita, la VIP, que esos en vez de subirlos o mantenerlos, los bajamos. Muy bien. Si cumple con todos los requisitos, tiene el incremento del 30%. O sea, serían 700 los que recibieron. No quiero... Yo soy un hombre muy respetuoso. Le digo esto porque... Pues, a lo mejor él debe tener ya datos eminentemente aritméticos. Yo me caso con lo que el espíritu de la ley lo contempla clara y categóricamente. Y dice que a todo el mundo que está en el sistema previsional se le incrementará el 30%. Ahora, usted puede darle manejo ya de forma aritmética y puede decir, bueno, y la persona que gana 365 dólares llega a 400, ¿cuánto es el incremento? El 110%. Solo salario mínimo, 600 mil personas. Pero luego hay otras 100 mil personas de 365 a 400 dólares. ¿Cuánto le llega? El 100%. Estamos hablando entonces ahí, que solo ahí tenemos 700 mil trabajadores. En ese rango. En ese rango, 700 mil trabajadores. Repito, Moisés, para dejarlo claro. Salario mínimo en El Salvador, 600 mil personas. De 930 mil personas, 600 mil trabajadores tienen el salario mínimo. De 365 a 400, hay 100 mil trabajadores. Estamos hablando ahí entonces que solo ahí son 700 mil. A estos que ganan 400, si usted lo quiere hacer la conversión, ¿cuánto le llega con una pensión? El 100%. El 100%. Y ahí, de 400 a 500, hay otros 100 mil. Entonces, ¿qué sucede? Que de 400 a 500, ¿cuánto le llega? Bajo el parámetro que usted está diciendo. El 90% de... 90 y tanto de tasa de reemplazo. Pero nosotros, más que manejar términos de tasa de reemplazo, manejamos los porcentajes. Pero estamos hablando de favorecer al 99% de todas las personas que están bajo el sistema previsional en El Salvador y que han sido enormemente excluidos. Los únicos grandes perdedores en el marco de la justicia son 689 personas que ahí están. Es que hacer conversiones numéricas es tan complicado que yo a veces he dado algún dato y luego me he encontrado a un trabajador y me dijo, Ministro, a mí no dio el dato exacto en la televisión, porque fíjese que a mí me faltan 5 dólares. Entonces, y usted dijo eso. Entonces, esto de ser funcionario público tiene que gozar de la mayor responsabilidad que pueda. La ley dice claramente que se incrementará las pensiones y que todo el mundo lleva un recargo bastante fuerte del 30%. Con eso nos quedamos. Ya las conversiones económicas, aritméticas, eso pues en su momento tiene que definirse. Oye, quedémonos con ese. Sí, es más, es más, usted tiene una pensión de 2 mil dólares. Vaya, porque ha puesto el ejemplo de mil. Usted tiene una pensión, ahorita usted tiene una pensión de 2 mil dólares. Y le dio el 30%. Entonces, a usted que tiene 2 mil dólares le llegan 600 dólares más, incluso. ¿700? 700. Yo pongo siempre datos más abajo, porque mejor que me digan, Ministro, se equivocó, me dieron 10 dólares más. Y no 10 dólares menos. Del que ya está pensionado. Del que ya está pensionado. Sí, porque son dos escenarios, Moisés. Los que ya tenemos pensionados y los que se van a pensionar. Para todo este rubro, para todo este sector, le llega un incremento del 30%. Es el 30% para el que se va a pensionar también. Vale, ok, correcto. Me queda claro. Dejándolo bien claro ante el pueblo salvadoreño. Este incremento va para los ya pensionados y para los que están en proceso de... Así es. Usted es un ingeniero que el tema de los números le gusta mucho y a lo mejor esa no sea mi especialidad. Igual, no puedo dar datos numéricos, pero aquí hay una cosa, poniéndolo en contexto. Hay dos tipos de personas en el sistema previsional. Aquella persona que dijo, el concepto previsional es sumar. Porque mire, todo argumento que salió ahí apoyando, esto era un término eminentemente populista, y antiprevisional. Porque el concepto de un fondo previsional es que esté abierta y que incluso usted pueda decir, yo puedo aportar más de lo que me descuentan para que esto se convierta al final de mi vida laboral en una pensión mucho más fuerte. Lo tiene Europa, lo tienen diferentes sistemas previsionales. La gente sacó un 25%, una parte de la gente sacó 25%, otra gente, que fue la gran mayoría, no lo sacó. No puede llegarle, ya en términos numéricos, la misma cantidad de dinero a aquella persona que mantuvo que al que sacó. Eso es un principio de justicia, Moisés. Es un principio de justicia. No le puede llegar eso. Ahora, le va a llegar un poco menos. La diferencia no es mucho, pero le va a llegar un poquito menos. Sí, lo que pasa es que ahí hay una triangulación eminentemente aritmética que tiene que ver la proporcionalidad del monto, digamos. Hablemos un concepto de matemática financiera. ¿Cómo se compone la pensión? Capital más tasa de interés más tiempo. Y le sale. Entonces, si el capital usted le pegó un aruñoncito y le sacó algo, tiene que sumarse más la tasa de interés, más el tiempo, y ahí se saca la fórmula. Es un tema eminentemente matemático, que es complicado en televisión con 45 minutos que tengo poderlo explicar. ¿Va a ser la diferencia de la persona que le llega el 30% en término granítico transcrito en números? Si, por ejemplo, si a usted el 30% le llega un incremento de 500, 600, lo más seguro es que la diferencia puede ser un mínimo porcentaje. Que puede ser, imagínese de 500 a la otra persona le queda 400 de incremento. De incremento es una cosa no significativa. Pero bueno, no quiero comprometerme en porcentajes, porque esto es bien delicado. El tema de pensiones se trata de dinero de la gente y es un tema susceptible. Y de repente me puedo meter en una dificultad de decir, esto es acá, quiero ser lo más responsable posible. Vamos a ver, el concepto es, y yo lo entiendo, el que no retiró se le premia con el 100% de ese 30%. Quien no va a ser muy, pero muy mínima la diferencia. Y una cosa más, no va a trabajar un año más, ni tampoco, no va a trabajar ni un año más de los 30 que le corresponde por mandato de ley y no va a trabajar un año más por su edad de 60. O sea, se mantiene eso. Muy bien. Y tengo la gran oportunidad y la gran dicha que conocí este tema siendo un trabajador y un dirigente sindical. Los gobiernos le robaron el dinero de los trabajadores y le metieron la mano como quisieron. Y el robo puede ser disfrazado bajo conceptos legales. Les pongo un ejemplo. Los certificados de inversión previsional en la era de SACA, SACA dijo de que iban, ahí fue la primera vez cuando se le metió mano al fondo de pensiones para buscar liquidez del gobierno. Y SACA en ese momento dijo, la tasa de interés estará bajo la medición de un mecanismo internacional, especialmente europeo. La LIBOR. Mientras la tasa LIBOR se mantiene, dijo, vamos a mantener. En ese momento andaba rondando el 6% más o menos la tasa LIBOR. Resulta que cae. La crisis de 2008-2009. Cayó la tasa LIBOR. Y en ese momento, un aspecto que incluso en la televisión es complicado decirlo porque deberíamos decirlo de otra manera, porque indigna. Los gobiernos de ARENA, de Tony SACA en adelante, y luego los gobiernos de Funes y de Sánchez Serén, siguen metiéndole la mano al fondo. Con una tasa de reemplazo del 1.3%. Pero eran tan cínicos que negociaban con el Banco Mundial, que negociaban con el Fondo Monetario Internacional, que negociaban con el BID. Al BID, al Fondo Monetario, le estaban pagando el 7%. Y al sudor de la clase trabajadora le estaban pagando el 1.3%. Le acabo de decir hace un momento que su pensión se compone de la capitalización de su monto, más la tasa de interés, más el tiempo. Sabe que los estudios que nosotros tenemos dicen que por cada punto, Moisés, por cada punto, su tasa de reemplazo se puede llegar a valer el 20% arriba. Por cada punto de interés. No sé si me explico. O sea, si hubiéramos mantenido que así como negociaban con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, especialmente los del FMLN, cuando negociaban los empréstitos internacionales, que le pagaban el 6, el 7% al Banco Mundial y al Fondo Monetario, y a nosotros, a la clase trabajadora, nos pagaban el 1.3%, o sea, es totalmente cínico. Hoy, por mandato de ley, dice que la tasa de interés quedará al 7%. O sea, por cuerpo de ley. O sea, acá no va a ser una opción que viene un gobierno. 7%. Y la otra cosa, Moisés, dice, por mandato de ley, no se mete ningún gobierno a tocar el Fondo de Pensiones. Exacto. Dos cosas que deberíamos de darle, Moisés. Mucha importancia, porque de eso dependen las pensiones de las nuevas generaciones incluso. No se pueden borrar, no se pueden borrar, o no se deben borrar. Lo que sí es cierto es que debe haber una recomposición presupuestaria, eso es un hecho conceptual, conceptual. Y eso lo están definiendo, lo han definido los técnicos, y esos son aspectos eminentemente contables y fiscales. Usted tiene una deuda por pagar, la tiene y la tiene que honrar. Y es más, el Estado ha estado honrando, si el Estado ha estado derogando 500 millones de dólares para fortalecer. Y el Estado nunca va a evadir su responsabilidad. Ahora, lo que sí es cierto que el Estado deja claro ahora, a través del mandato del presidente Bukele, es que ningún gobierno va a venir a aprovecharse otra vez del dinero de los trabajadores. Ni el actual, borrando, borrando esa deuda. Ahora, vamos a ver, si la Asamblea lo aprueba hoy en diciembre, eso es convertido en ley de inmediato, y sale publicado en el diario oficial. ¿Qué estamos diciendo entonces, Moisés? Que no le metemos la mano al fondo de pensiones, ni siquiera a este gobierno. A pesar, a pesar, que nos han querido rodear y bloquear los financiamientos internacionales. A pesar de eso, a pesar de eso, no se toca el fondo de pensiones. Un mandato que por ley se va a tener, y en el futuro no vamos a estar nosotros como gobierno, y ningún gobierno podrá meter mano. Y aclaro al pueblo salvadoreño que Moisés está sumamente preocupado por dejar bien claro todo. Si no nos alcanza esta entrevista, la próxima semana vamos a estar en una entrevista completa de seis y media a ocho de la mañana, aclarando todas las dudas al pueblo salvadoreño. Y con el mayor de los gustos me comprometo a eso. En el caso de las trabajadoras independientes, hay dos aristas que se abren. Una es que nuestros hermanos, la diáspora fuera del país, en cualquier parte del mundo, nunca han tenido oportunidad a formar parte del sistema. Hoy lo van a tener, Moisés. Y queda abierto también para todas las trabajadoras y trabajadores independientes. Es más, y esto todavía no lo hemos abordado, pero ya en el Ministerio de Trabajo estamos armando una proyección estimulativa para analizarla con el señor Ministro de Hacienda y con el Presidente de la República, por supuesto. El Presidente es el que define todos estos temas y enmarcado mucho en la justicia. Y si nosotros construimos una buena estrategia con el sector de trabajadores independientes y lo estimulamos desde un enfoque eminentemente fiscal, vamos a hacer esa transición del mundo de la informalidad al mundo de la formalidad. Queda abierto el actual sistema a que formen parte todos estos actores. Y no solo queda abierto, porque dejar abierto por mandato de ley es una cosa. Armaremos un cronograma estimulativo a fin de garantizar la transición de todos estos sectores independientes e informales al mundo de la formalidad. 70%, 70%, 70% de la población económicamente activa están trabajando de forma independiente. ¿La población económicamente activa será qué? ¿2, 3 millones? Sí, aproximadamente. No nos está yendo mal con el tema de la formalidad. Le cuento, antes los crecimientos de colocación de nuevo empleo formal en El Salvador andaba por 10 mil, 13 mil. Hoy hemos llegado a cerca de 70 mil. Todavía sigue siendo deficitario, Moisés, porque producimos, por otro lado, cada año 100 mil jóvenes que entran al mundo de personas económicamente activas. Pero estamos creciendo a tal grado, a tal grado que por primera vez en la historia hemos llegado a los 900 mil trabajadores formales. Y mi proyección, con derecho a equivocarme, es que podemos cerrar el año con 950, 975. Estamos trabajando fuerte en eso. Se estaríamos hablando ya casi de llegar al millón del mundo de la formalidad. Muy bien, trato de leerla. Desde el momento de la aprobación de la ley cambian muchas cosas, como no puede estar usted haciendo uso de un sistema que va a estar pensionándose, actualizando la nueva pensión y retirando eso. En el momento de que la ley se apruebe cambian todas estas cosas. Y una cosa muy importante, esto no es bueno decirlo en la televisión porque políticamente no tiene rentabilidad, pero no hay que ser sincero, los populistas que estimulan retiros del sistema previsional no son más que eso, populistas. O sea, son populistas. El sistema previsional tiene consigo construir un fondo de pensiones que sea sostenible en el tiempo y usted retira el dinero, no está contribuyendo bajo el enfoque eminentemente previsional. O sea, es cualquier otra cosa. Ahora, lo que pasa es que muchos políticos se aprovechan de la necesidad de la gente. O sea, uno tiene necesidad y dice, saco mi 25%. Ahí es donde se aprovechan. Pero no tiene un enfoque eminentemente previsional eso. Yo va en el río a cancelar esto. Eso es muy importante. Y Consejo Sano, todos nuestros trabajadores deberían de acudir y pedir su información, su estado de cuenta previsional. Porque el problema, Moisés, es que muchos trabajadores están llegando al Ministerio de Trabajo que se enteran y se dan cuenta cuando están haciendo el trámite de la jubilación. Exactamente lo que pasa a él. Y estoy dando datos. No estamos hablando de 10 mil trabajadores en el país. No estamos hablando de 15 mil. Estamos hablando de 103 mil trabajadores. Entre 103 mil y 104 mil trabajadores. Que 2 mil empleadores en este país no mandan la retención. Es gravísimo. Y daño irreversible es eso. Pues nosotros dos cosas. Obligamos de forma inmediata cuando llega la inspección a que entregue ese dinero de inmediato. Ahí ya hizo perder al trabajador porque no ha ganado rentabilidad. Pero además de eso, se impone el proceso ansionatorio correspondiente, pero no me quedo solo con eso. Yo los estoy llevando a la Fiscalía General de la República. Es que es un delito penal. Un delito penal eso. Va a subir la pensión por invalidez también. Es que en términos generales se sube absolutamente a todos. Va a subir la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivencia. Va a subir un nivel porcentual. No es el nivel de crecimiento que tiene la pensión por vejez, que es donde está la gran mayoría. Pero sí van a subir absolutamente todas las... Todo trabajador, todo trabajador o trabajadora que hoy tiene 365 dólares de salario, que es el salario mínimo, quedará con una pensión de 400 dólares. En palabras sencillas, estamos trabajando. Va a ganar más que estamos trabajando con una diferencia. Que en el trabajo tiene que pagar transporte. Tiene que ir a comprar su alimentación allá. Y hoy va a estar en su casa, no trabajando, no laborando, no gastando adicionalmente. Va a estar en su casa y en vez de tener 365 dólares, va a tener 400 dólares. Yo creo que aquí van a haber dos enfoques ya eminentemente políticos. Cerca de 720 mil trabajadores que se sienten enormemente satisfechos porque su pensión estará súper exitosa. Cerca de 200 mil trabajadores que les va a llegar el 30%. Y 689 elitistas de este país que cobraban 6 mil dólares de pensión, VIP, se les quita, se elimina y hoy la pensión máxima es 3 mil. Pero este equipo élite fueron los que tuvieron de rodillas al país con ARENA y con el FMLN y que por eso hicieron un decreto especial para ellos. Este equipo élite va a tener que pagar mucho lobista, mucho opinólogo para tratar de destruir mediáticamente la reforma. Ahora, fíjense que en una entrevista salió un analista político que sí se hizo llamar, que por cierto sigue siendo asesor de la Asamblea Legislativa del Partido ARENA y fueron los arquitectos de estas desigualdades. Ahora que estos mismos, ver a Lorena Peña criticando la propuesta y ver a la gente de ARENA cuando actuaron, perdone la palabra, de una forma burlesca y sinvergüenza privilegiando a 689 personas y castigando 200 mil pensionados, creo que este tipo de actores no tiene solvencia moral para hacer una crítica. El pueblo tiene todo el derecho de criticarnos. El poder debe ser criticado, debe ser fiscalizado, controlado, verificado, todo lo que quiera, el pueblo. Pero estos que hicieron estas reformas totalmente injustas, castigando a la gran población, Moisés, 689 personas se llevaron del fondo de pensiones que usted deposita, que todos depositamos, 346 millones de dólares. ¿Sabe que hemos sacado algunos datos estadísticos? Hay personas de estas que aportaron 40 mil dólares al sistema previsional. No, ahorita, desde que ingresaron a la fecha, han cobrado cerca de 2 millones de dólares. No puede ser. Esos son los que nos van a criticar. Gozará del aumento, pero esta ya es la pensión por sobrevivencia. Hay tres tipos de pensiones. Pensión por vejez, pensión por invalidez y pensión por sobrevivencia. Estas dos pensiones tienen un incremento, pero no en base al incremento que se está dando por vejez. Pero que va a tener un incremento, lo va a tener. Es que el incremento va para todos. El incremento va para 900 mil trabajadores. Repito, para los únicos que no llega, son para 689. Y con el tema del tiempo ya nos comprometimos que la otra semana venimos a estar un programa completo con Moisés para aclarar todas las dudas. Última pregunta, Carlos. Aplica, repito, y esto para dejarlo muy claro. El 30% de incremento aplica para todos los ya pensionados, todos los ya pensionados, INPEP, Seguro Social y AFP. Todos. Repito, para todos los ya pensionados entra el incremento. Y para los que están haciendo trámite de pensión, de inmediato también. O sea, para los que han estado y para los que vienen. Ok. ¿La pensión será vital? La pensión, ese diseño queda exactamente igual cuando un momento de dado se termina, porque todo está, usted lo sabe muy bien, a través de una fórmula de tiempo. En el momento que se termina, entra el Estado a subsidiar. ¿Con lo que tiene o con la mínima? Con lo que tiene, porque no vamos a castigar que la gente pobre de este país que ha tenido pensiones miserables, pensiones de hambre, vuelvan a regresar. Hoy estamos privilegiando a las grandes mayorías. Este es un gobierno, y esto quiero dejarlo bien claro, Moisés. Así como se ha utilizado el fondo de pensiones mercantil para grupos empresariales, que le entregaron el pastel a un pequeño grupo, condenando a las grandes mayorías. Esa es la forma que ha manejado el país. Y por eso hoy el presidente Bukele está devolviendo el Estado salvadoreño, el país, en función de las grandes mayorías y del pueblo salvadoreño. Muy bien, ministro.